El abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Pablo Cuevas, lamentó que el fin de semana se reportaran una serie de violaciones a la ciudadanía por el exceso de policía en las calles que reprimieron a los manifestantes. Este fin de semana tenemos que lamentar que fue igual que los anteriores. Y el sábado tuvimos un llamado a protestar por parte de la oposición. Y la misma respuesta de las autoridades. La constitución política refiere que los ciudadanos tienen derecho a expresarse en cualquiera de sus modalidades, lógicamente en forma cívica y pacífica. Las autoridades están llamadas y obligadas por el imperio de ley a proteger este derecho constitucional de los y las ciudadanas. En Nicaragua eso no es así. Desde hace mucho tiempo las autoridades vienen tomando acciones represivas en contra de ciudadanos que mantienen una voz discordante. Cuevas dice que la policía muestra una actitud negativa porque reprime toda acción cívica que realiza la gente para exigirle al Estado cambios. Cuando vimos que a un llamado a manifestarse, ahí por Movistar, la carretera más allá, pudimos observar un despliegue tremendo de oficiales de policía. Ahí habían cientos de oficiales, decenas de patrullas, una actitud totalmente agresiva. Y es lamentable porque el derecho elemental del ciudadano a expresarse está siendo reprimido. Ya la gente no puede salir con una pancarta, no puede gritar críticas, nada de eso, porque ya hay cordones de oficiales dispuestos a reprimirlo. Pues es lo que sucedió ese día. En ese momento sucedió algo inverosímil, pero que desgraciadamente ha sido una constante en los últimos años. La vista y paciencia de las autoridades, personas que son afines también, ¿verdad?, por su actitud y la complicidad policial, a vista y paciencia les roban. Hemos visto desde hace algún tiempo cómo personas les roban cámaras, roban celulares, asaltan estando ahí oficiales de policía. Y estas personas muchas veces vienen de los grupos afines al gobierno. Entonces, este sábado tal vez también pudimos observar cómo a un metro, dos metros, donde se encontraba un oficial o otro oficial de policía, un hombre les robó un teléfono a un ciudadano. Noticias 12, Armando Amaya.